Otro dato que salió durante esta formalización entregado por la Fiscalía mientras exponía sus argumentos y es que aparece un nombre que generó mucha sorpresa en el marco de los antecedentes entregados y parte también de la evidencia que involucra tanto Villalobos como Hermosilla en los delitos. ¿Qué pasó? Bueno, mientras exponía el fiscal explicó que el nombre de la animadora Tonka Tomisich aparecía en las conversaciones de WhatsApp de Hermosilla con Villalobos. ¿Y por qué? Porque Villalobos le habría solicitado a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos que le entregaran información respecto a las empresas de Tomisich, ya que Villalobos la asesora en temas tributarios y además la animadora pagaba a Hermosilla para que fuera su abogado. Por ende, además, este es el primer dato, el primer antecedente que vincula de manera directa a Hermosilla con los pagos de Villalobos a los funcionarios tanto del Servicio de Impuestos Internos como de la Tesorería General de la República. Podría ser uno de los primeros, entonces, antecedentes que marca esta investigación respecto a este vínculo directo porque hasta el momento una de las explicaciones que se daba por parte de la defensa era separar caminos entre lo que hacía Villalobos y lo que hacía Hermosilla. Vamos a pasar a revisar en primera instancia, Rodrigo, ese momento, ese extracto en la audiencia cuando el fiscal explica la relación entre Tomisich, entre Hermosilla, entre Villalobos y los pagos que se hacían al Servicio de Impuestos Internos. Pasemos a él. Lo relevante es que inmediatamente dice mensaje de TT. TT, en este caso, es una clienta que Luis Hermosilla compartía con María Leonardo de Villalobos. Luis Hermosilla con su asesoría, María Leonardo de Villalobos, desde la esfera de lo tributario. La clienta, efectivamente, sabía de la asesoría de ambos. Y el mensaje TT, en este caso, correspondía a un root. Y aquí inmediatamente María Leonardo le dice la clave del Servicio de Impuestos Internos de Diamonds. Le pide eso. Todavía no lee el WhatsApp, dice Luis Hermosilla. Y luego le manda a María Leonardo, con un reenviado, o sea, la clienta de Diamonds le reenvió, todo esto asociado solo con este chat, le reenvió la clave de la empresa Diamonds SPA. Resulta que, gracias, le dice Luis Hermosilla, se analizó la empresa Diamonds, y efectivamente es una empresa que es de propiedad de doña Tonka Sobicich, que era cliente de don Luis Hermosilla. La respuesta a esta solicitud de Luis Hermosilla, de parte de María Leonardo, es, súper, ya lo entregué. Alerta. O sea, Villalobos habría pedido información al Servicio de Impuesto Interno respecto a lo que estaba pasando con el caso de Tonka Sobicich y los relojes, porque Hermosilla era abogado de Tonka Sobicich en este caso, Diego, entonces. Sí, pero todavía no se vincula directamente con el caso de Relojes, Rodrigo, hay que ser cautos en eso, no se ha comentado respecto a eso. Solo se ha hablado de que Hermosilla era el abogado de Tonka Sobicich y que Villalobos le pide antecedentes a funcionarios de Servicio de Impuestos Internos respecto a empresas de Tonka Sobicich, y esto ha pedido también de Hermosilla. Entonces, ese WhatsApp, ese contacto vía digital entre ambos, finalmente es una de las pruebas más relevantes, uno de los antecedentes que ya empieza a marcar esta relación, que era lo que quería evitar precisamente la defensa de Hermosilla, evitar que se adentrara a este abogado dentro de lo que hacía Villalobos, que eran caminos separados, pero esta prueba puede ser fundamental para finalmente definir no solo la medida cautelar con la que pueden quedar los imputados, sino que después en el juicio oral, las futuras penas. Un tema, Rodrigo, que también se ha abordado durante el día de hoy y que quizás explica también el problema médico que tuvo Villalobos. ¿Por qué? Porque por primera vez empezó a hablar ya de las penas de cárcel a la que están expuestas los imputados, tanto Villalobos como Hermosilla se exponen a 18 años de cárcel por soborno, lavado de activos, y además el marido del esposo de Leonardo Villalobos se expone a 6 años de cárcel. Se empezó a hablar entonces de las consecuencias de estos presuntos actos de corrupción y por lo mismo posterior a eso, en ese receso que te comentaba, es cuando viene este problema de salud para Leonardo Villalobos, que se desmaya en el baño y tuvo que ser atendida por paramédicos. ¿Va a quedar en prisión preventiva Luis Hermosilla? ¿Cuándo podría ocurrir esto? Bueno, todavía no sabemos. Hoy es muy difícil que eso pase. Mañana también, el lunes, bien digo también, porque sigue exponiendo la fiscalía, quedan que expongan los querellantes y posteriormente la defensa. Quizás el martes recién vamos a poder tener las medidas cautelares. Y a la entrada acá del centro de justicia, le preguntamos al abogado de Luis Hermosilla, a Juan Pablo, su hermano, ¿es meritoria la prisión preventiva para el abogado? Esto nos comentó. Escucha, yo tengo aquí una especie de conflicto de interés, porque tengo dos ámbitos. Desde el punto de vista de la defensa misma, digo no. Si me desdoblo del punto de vista de la defensa, todos conocemos el audio, conocemos las cosas, me parece razonable que lo estén haciendo, no me sorprenden. No es que yo opine o opine el Ministerio Público, sino que funcione la institucionalidad y funcione en forma transparente. Aplausos.